Son las 17 y 10 minutos en toda la República del Paraguay, 13 de junio, a mitad de año, vamos andando con un fresquito que debemos de cuidarnos y qué mejor momento que dar alabanzas a Dios que gracias a Él estamos viviendo un día más, hoy, mañana y todos los demás días. La gracia de Dios se extiende por voluntad de Él, Él ya ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida y solo nosotros debemos ir enfrentando todos los problemas que Él nos pone. La gente es mala, muy malvada y me quiero referir a las contreras a la caja municipal de jubilaciones y pensiones del personal municipal. El movimiento Más ha ganado en las últimas elecciones, por dar una fecha próxima, el pasado 19 de diciembre del 2019. Todas las listas que se presentaron fueron el MIT, FACU y Más. El Más arrasó por más de mil puntos y sobre los demás, sobre los demás movimientos en pugno. Lo bueno de esto es que en esos días todos los tres movimientos se presentaron para la proclamación, todos estuvieron de acuerdo, el mismo Tribunal de Justicia, Tribunal de Justicia Superior, sí, emitió el comunicado de que el ganador era el Más. No hubo ningún inconveniente, como digo, repito, los tres movimientos estuvieron allí y a partir de febrero del 2020, los municipios, o sea, los movimientos perdedores comenzaron a atacar inmisericordemente a la caja. Me refiero específicamente a Gladys Eresmilda Galeano, sindicalista, que era candidata por el MIT. Y otro de los grandes perdedores, el FACU, cuyo miembro titular era Aldo Alvarenga, que también perdió por muchos votos. Y el que siempre busca problemas en la caja es el señor Pedro Benítez Aldana, citado querulante, citado querulante por los fiscales y los, como se dice, los psicólogos forenses de la justicia ordinaria. Días pasados ellos a boca llena habían quitado un comunicado de que dijeron nosotros con Pedro Benítez Aldana desde hace tres años venimos insistiendo en esto y por fin la justicia electoral nos dio la razón, esto y aquella boca llena. Mintiendo, lógico, de toda forma, y ocultando informaciones a la gente, a los activos o a los jubilados incautos que puedan caer en los engaños de estos farsantes empedernidos, perdedores y enemigos de la caja y del buen desarrollo para el bienestar de los jubilados y activos, por sus intereses personales. Es cierto, había salido una resolución del Tribunal de Justicia como para que se llame a nuevas elecciones, pero permítame en este punto reírme como don Ramón. ¡Ja, ja, 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 ja! Pobre gente, lo que les espera. Hasta ahí les puedo contar ahora, no le hagan caso a esta gente, está desesperada, son sus últimos pataleos, sus últimos pataleos antes del juicio que les espera a estos por haber invadido la caja municipal unos meses atrás, ya el año pasado incluso, y fueron imputados, o sea, fueron procesados, se les abrió un juicio, como se llame, y ahora tienen que entrar a declarar en estos días acerca de esa invasión a la caja de jubilaciones que hicieron toda esta gente que estoy nombrando. Incluso puedo levantar un video de aquel momento para que vean lo que yo les digo es la verdad y no lo que dicen aquellos. Aquellos lo único que buscan es estabilizar completamente la caja para inculpar a las autoridades legítimamente elegidas por voto libre y popular, donde la mayoría apostó y apoyó y nuevamente eligió al más como los representantes de los jubilados. Es cierto que la caja está teniendo algunos problemas, pero los problemas no son, digamos, propios de la caja, son propios del momento económico que vive el país. Muchas municipalidades no están al día. La municipalidad de Ascensión es morosa como siempre, y todo lo que puedan decir esta gente no tiene validez porque son morosos y no le representan a nadie. Vaya y pase, si estaban al día del municipio, podrían haber hablado, pero como no están al día, son morosos y no tienen nada que decir. Ya me he reído como don Ramón, si con eso les tiene que bastar para que no le crean un ápice a esta gente que solo busca desestabilizar la paz y la tranquilidad tanto de jubilados, pensionados como de activos para llevar de río revuelto a sus astas. Y se dice que uno de los candidatos dijo no voy a parar hasta ser presidente de la caja. Muy bien, que entre y gane y pruebe si tiene mayoría. Así como todos los otros que dicen y tratan de ladrones a esto sin tener ninguna prueba. Un dato que tiro es que la municipalidad recauda, entre todos los municipios que están al día, que están al día, aclaremos eso, recauda cerca de 6.600 millones de guaraníes al mes. Y tanto los jubilados de Ascensión como del resto del país alcanza, hay una erogación de 7.012 millones de guaraníes. O sea, tiene un déficit de mil millones por mes. En la caja con la administración del señor Bernabé Peralte y los demás miembros del MAS, todos los días, o sea, perdón, todos los meses, 24 incluso, porque se paga el 25, ya cobra el jubilado y pensionado su platita con una estabilidad económica solvente. Hay algunas que otras falencias, como digo, pero eso se debe al momento político que aún no se ha definido totalmente. En fin, si todos los municipios están al día, estuviesen al día, no habría ningún problema. Ahora, vuelvo a recalcar a esta gente, voy a dar nombre y apellido, Gladys Erismil Lagaleano, es morosa, porque la municipalidad de Asunción no está al día. Como así, todos los activos de la municipalidad de Asunción, por esa falta de dinero, del traspaso de dinero que nos hace la municipalidad de Asunción, tienen ese problema de morosidad, al igual que Julio Fernández y o Aldo Alvarenga, que son los pretendientes a la caja, a aspirar nuevamente a un puesto en la caja a través de sus movimientos, como ya dijimos, el MIT, el FACU y o el MAS, que representa a Bernabé Peralta. En fin, son las 17, 18 minutos en toda la República del Paraguay, y si viene por la avenida Enrique Bonpoleste, que más tengan un puesto en contra de las responsabilidades,